Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote. Otra, otra noche, otra, 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 otra. No perdone, el que lo olvide yo lo abandone. Porque tu llora no se compone, entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote. Otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él. Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote. Otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él. No perdone, el que lo olvide yo lo abandone. Porque tu llora no se compone, entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote. Otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él. Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote. Otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él. Otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra, que beso me golpeé. Otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra, cuéntale. Otra, 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 cuéntale. Otra, otra, cuéntale.